Algo negativo, algo negativo quiero bailar ¿Quieres bailar con la farruca? ¿Farruca? Vale Pues vamos a comenzar con una farruca Que vamos a bailar Virginia El ángel de gitarlos ¿Qué es la farruca? 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 La farruca es un cante de Galicia De Galicia El origen es de Galicia La farruca, no viste que la sidra era así En Argentina había una sidra en la farruca Porque allí la Argentina tiene mucho gallo Claro No, además Que es una música y un baile de farruca La farruca es un cante Es muy... No tiene mucha... Es muy liso, muy llano Es triste Pero cantaban cuando estaban tristes Sí, bueno, la letra ya verá Escucha la letra, ¿verá? Escucha la letra, ¿verá? Es lo que está dentro por un cuerpo Cuando la farruca en Galicia amargamente lloraba Se le había muerto el farruco que la gaita le tocaba La grecia mía Cheкамara Que de現o a Galicia amargamente lloraba ... ¡Adiós! 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 Una ferruca Y una ferruca allá en Galicia, que amargamente lloraba. Y una ferruca allá en Galicia, que amargamente lloraba. Y una ferruca allá en Galicia, que amargamente lloraba. Y una ferruca allá en Galicia, que amargamente lloraba. Y una ferruca allá en Galicia, que amargamente lloraba. Y una ferruca allá en Galicia, que amargamente lloraba. Y una ferruca allá en Galicia, que amargamente lloraba.